espíritu santo coffee tour es una empresa dedicada a la realización de tours de café ubicada en la linda zona del cantón de naranjo costa rica el tour comienza en el almácigo donde le mostraremos el café en sus diferentes etapas de desarrollo y variedades allí podrá apreciar el proceso de siembra desde el almácigo hasta la planta y su producción en la casita de juancho usted tendrá la oportunidad de apreciar el lugar donde habitaban nuestros ancestros desde la cocina hasta los dormitorios además podrás disfrutar una demostración de la forma tradicional de chorrear el café una costumbre que se conserva aún hoy en día en muchos hogares costarricenses conocerás también todo el trabajo que hay detrás de una taza de café y te contaremos acerca de la floración poda preparación de terrenos y época de recolección también podrás conocer datos sobre la exportación del café desde costa rica hacia mercados internacionales como eeuu canadá europa y asia un poco más abajo te presentaremos el beneficio de café donde te mostraremos el proceso de despulpado selección y fermentado concluyendo esta parte de la visita con la explicación de los tres métodos que se pueden utilizar para secar el café en la penúltima etapa del tour usted podrá disfrutar del incomparable aroma del café en nuestra sala de tostado una de las más grandes y hermosas del país es aquí en donde le mostraremos los hornos y el proceso de empaque así como los tipos de tuestes y el tiempo de cocción de los mismos en la carreta un ejemplar de más de 60 años le explicaremos el origen y los usos que se le han dado a este tradicional medio de transporte al concluir el tour te invitaremos a visitar nuestra tienda de artesanías donde tendrás la oportunidad de observar el espectacular trabajo de muchos artesanos además podrás adquirir un lindo recuerdo de esta experiencia así como todo el café que desee viva una experiencia inolvidable en espíritu santo coffee tour